Un pequeño comercio, un despacho, una profesión de generación de riqueza, necesita estabilidad y necesita saber lo que va a pasar dentro de dos años. Y eso es fundamental en una ciudad. A ver, ponía cara al señor Pérez por el tema del comercio, quizás... No, sí, sí, porque es que yo creo que es un gran avance. Y es deberes que el Ayuntamiento de Valencia, por ti, en un posicionamiento inicial, encara, bueno, pues encara más ambicios, ¿no?, al respecto. Pero han pasado de cinco zonas de afluencia turística a dos zonas. Dos zonas, com són el Centre Històric, el carrer Colón, per a que s'entenguen vostès, i la Ciutat de les Arts i les Ciències. La pretensió inicial era una única zona, però és de veres que el diàleg, precisament la conversa, el grup de treball en el qual han format part molts agents, ha donat com a resultat, i se resulta, que és satisfactori, perquè, a més a més, passem a dos zonas, perquè, a més a més, se garantís que no se destruís ni un lloc de treball, que no només hauria de crear-ne, sinó procurar que no se destruís aquest treball, i que, a més a més, afavorís que les persones, que encara així tindran l'opció d'anar a treballar un diumenge, perquè els seus centres comercials sí que obriran, passen a treballar un mínim de dies. S'ha pactat un mínim de dies per quan... I això, perdona, és que és directe, és per al·lusió. I això és procedir el xicote de comerç, que és el que necessita estímuls front a la gran comerç. Perfectíssim, però si ahí coincidim, però si el problema que ho estic dic no és aquest. El problema que ho estic dic no és aquest. El problema és la inseguritat jurídica. És a dir, vamos al pacte, intentem llegar a ese acuerdo, intentem ser colaborativos, intentem juntar a la societat civil, proponem tot el que sabem de gestió empresarial, se llega a ese pacto y resulta que hay gente que dice que no estaba en esa mesa, y lo que es peor, el consell recela del pacto de València con el comercio y teme que se infrinja. Esto no lo estoy diciendo yo, esto no es oposición. Estos están diciendo gente de su mismo partido en la consellería. Entonces, uno lo ve y dice... ¿Cómo vio el acuerdo de las zonas comerciales, de las zonas comerciales que ha aprobado? Primero, yo creo que estaba funcionando bien. Efectivamente, bueno, pues... ¿Estaba funcionando bien la apertura de todo? Yo creo que estaba funcionando bien, sí, yo creo que sí, mayoritariamente estaba funcionando bien. Efectivamente, pues había determinados pequeños comerciantes que a lo mejor se quejaban por el hecho de esa obligatoriedad, que no era obligatoriedad, porque quien quería habría, quien no, no. Efectivamente, se llegó a un acuerdo, porque primero una propuesta inicial por parte del equipo de gobierno, que también con división, porque recuerdo cuando salió la primera vez, el Partido Socialista dijo que él no estaba de acuerdo, aunque solo hubiera una zona y que se redujera, y que efectivamente tenían que ser alguna más. Luego parece que el Partido Socialista se ha callado. Y entonces, al final, efectivamente, ha predominado la tesis... Eso no es un conflicto y una división. Tiene para ir a volver, pero es la realidad. Entonces, al final, se ha presentado una oferta, se presentó una única zona, que era la zona de la lonja, que era la tomadura de pelo, porque era la zona de la lonja y alrededor de la zona de la lonja, que ahí no hay actividad comercial. Muy poca. Claro, efectivamente, cuando los comerciantes vieron aquello, dijeron que eso no podía ser. Efectivamente, se pusieron el grito en el cielo. Al final, después de mucha presión, se consensuó que tenía que haber dos zonas como mínimo y era coger toda la zona de actividad económica fundamental, que es el entorno de la calle Colón, el entorno de Lan Sánchez, y coger la zona centro de la ciudad de Valencia. De acuerdo, pero no es eso, sino que lo que quería decir fundamentalmente, es lo que ha dicho Fernando, que justo después de cerrar ese acuerdo, el propio director general de Comercio, que es miembro de Compromís, amenaza con que ese acuerdo está muy pendiente, el Consejo, porque lo va a vetar. Que en cuanto el tema se incumpla, la más mínima que se incumpla, que se va a incumplir porque ellos eran partidarios de una sola zona, va a vetar ese acuerdo y va a cerrar ese acuerdo y va a modificar el acuerdo que es quien, en definitiva, tiene la potestad, que no es el ayuntamiento, que el ayuntamiento tiene que aprobar inicialmente y proponer para que sea el Consejo quien apruebe definitivamente las zonas comerciales de afluencia turística en la ciudad de Valencia. Bueno, pues ha quedado claro la postura, señor Calabuz, para alusiones, a ver cuál era la postura. Dos cuestiones, lo que nosotros hemos defendido siempre, desde luego, es el acuerdo y el consenso, porque estoy de acuerdo con el señor Gine, la inseguridad jurídica es lo peor y lo peor, lo que más inseguridad jurídica produce es que se levante por la mañana una señora alcaldesa y diga ahora todo cada uno que abra y que haga cada uno lo que le dé la gana. Esto es lo que genera más inseguridad jurídica, lo que ha llevado luego a recursos, a abrir donde se había dicho que no se abriría y a provocar un lío absolutamente tremendo. Y por tanto, nosotros, perdón, lo que queríamos y lo que hemos planteado... ¿Está prohibiendo que la gente acude a los tribunales? Lo que hemos planteado... ¿Están sometiendo la voluntad del consenso a que la gente no vaya a recurrir a los tribunales? Déjame hablar, si puede ser. Si puede ser, sé que no estás de acuerdo, pero yo te he respetado. No, no, si lo estás diciendo toda la verdad. Lo que quiero decir es que, efectivamente, las decisiones unilaterales y sin consultar son lo peor para la seguridad jurídica porque eso es inestable. Y, en segundo lugar, se tomó una decisión, además, que perjudicó a muchos pequeños comerciantes, porque no se contó con ellos para nada. Se perjudicó a miles de trabajadores que no hubieron compensado su trabajo y así lo reclamaron los sindicatos porque se machacó, en muchos casos, a personas que tenían que trabajar sábados y domingos sin tener nuevos ingresos y, desde luego, creando graves problemas a las familias que hay que tenerlo en cuenta. Y, además, no se creó nuevo empleo en la ciudad. Nos quedan cinco minutos, no se ha pasado el tiempo volando, son muchos los temas. Jordi, me pedía paso por el tema de centros comerciales de libertad de horarios, muy breve. Muy brevemente. A ver, yo creo que este tema es un tema complejo y difícil. Yo estoy en el local Consejo de Comercio, tú también estabas, Fernando, ahí estuvimos, asistimos a las diferentes reuniones, y yo creo que hay que valorar, porque yo creo que el resultado final me parece un resultado excelente en términos de lo que hablábamos antes, de que este es un gobierno que dialoga, que habla y que llega a acuerdos y a consensos. Y creo que así fue valorado en el Consejo Local de Comercio por todas las partes involucradas, porque es un tema muy complejo, con el que hay muchos intereses en conflicto, entran en juego desde temas de derechos laborales, pequeño comercio frente a grandes superficies, etcétera, y creo que esa labor de llegar a un acuerdo que fuese aceptado por todas las partes, que ese acuerdo que se tomó no es la propuesta que ninguna de las partes hubiésemos puesto encima de la mesa como punto de partida. Creo que eso es algo que tiene mucho valor, y creo que hay que reconocer que es un proceso, en ese sentido, ejemplar, de llegar a un acuerdo que pueda ser aceptado por todos los que estábamos allí. El consenso es muy breve. El consenso es decirle a las empresas que ese acuerdo se llevará a término siempre que renuncien a cualquier acción judicial, a defender sus derechos en los tribunales. Lo someten a eso, someten al consenso. Eso lo hace con la judicialización de este tema. Bueno, lo dejamos aquí, señores. Pero no se está restringiendo los derechos de los ciudadanos. Dejamos el tema de horarios comerciales. Señor Perix, por favor. No, 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 se nos va. Perdonadlo, trataremos otro tema. Hasta teman. Hasta teman.